Saludos amigos de Lidon.com y en esta ocasión me encuentro con Dawel Lugo. Lugo, por fin materializar tus sueños de subir a Grandes Ligas el 30 de agosto. Lo pudiste ver, después de pasar por tres organizaciones, estás aquí. ¿Qué sensación sientes de llegar a tu meta, a la primera meta? Bueno, me siento muy contento y agradecido de Dios primeramente y del equipo que me ha dado la oportunidad y es un placer estar aquí y eso hay que aprovecharlo y seguir para adelante, es lo que uno quiere y seguir enfocado en mi trabajo. Y me siento alegre que estoy aquí, ya he cumplido mi meta y no he llegado, he mantenido y siempre he dado el 100%. Desde que fuiste firmado por los Azulejos de Toronto en el 2011, siempre tuviste la etiqueta de prospecto. Ahora Dawel quiere quitarse esa etiqueta de prospecto y poder mantenerse. ¿Qué sientes que tiene que seguir mejorando para quedarse en Grandes Ligas? No, seguir trabajando en lo que me falta, seguir trabajando. O sea, seguir trabajando todo, uno no puede dejar de trabajar nada y seguir trabajando fuerte para uno mantenerse. Hugo, siempre has sido movido, eres un jugador que defiende cualquier base del cuadro. ¿En cuál te sientes más cómodo? O sea, yo soy nativo del sureto, pero ¿cómo te digo? Hice la juta en tercera y ahora hice la juta en segunda. Ahora me siento bien porque ya tengo un poco más de experiencia. Ya la treva se la ha jugado, la juego bien. Y lo que la gerencia del Troy quiere es que te quedes en segunda. Exacto. Para el 2019, ¿cuáles son los planes? Que esté aceptado hablar contigo el gerente o el dirigente. ¿Cómo quisieran verte vislumbrar para el 2019? No, yo trabajar y mi meta es trabajar para ser titular aquí. Y da 100% y agarrado de la mano de Dios. Así fue. El 30 de agosto debutaste. ¿Cómo fue esa experiencia de que te llamaron, de que te dijeron, subes a grandes días? Wow, eso fue impresionante. Como te digo, oye, me sentí alegre. Agarré la maleta, preparé todo y arranqué para acá. Y mi primer turno fue impresionante. Me sentí un poco nervioso. Después que cogí el primer turno ya y como hoy es mi cuarto juego, hoy me siento mejor, me siento con más confianza, más fluido y todo bien. No, y que los jugadores me mencionan que los Yankees subir, enfrentándose en el estado de los Yankees, tiene otro tipo de sensación. Tú como niño, cuando veía los juegos, ahora que estás aquí, ¿cómo te sientes de estar en esta misma edad donde han pasado grandes figuras? Wow, me siento muy bien, me siento muy bien. Y más que aquí hay un poco de presión. Estos fanáticos no son fáciles aquí. Me siento bien. Gracias a Dios estamos aquí para ver el 100% y nada, seguir lo que uno quiere para adelante. Hugo, el año pasado jugaste con los Tigres del ISEI en 17 partidos. ¿Qué piensas? ¿Piensas que podrás seguir desarrollando tu talento, pulirlo en la liga de invierno? Sí, quiero regresar ya, quiero jugar ya este año si Dios quiere. Por lo menos quiero coger una semana libre y después integrarme al ISEI. Quiero jugar para allá. Podríamos decir que tú te podrías integrar a finales de octubre. Sí, como el 20 o antes. Y tienes el permiso. Exacto. ¿Un mensaje para finalizar a la fanaticada de los Tigres del ISEI? Que nada, que vamos para allá, meten mano. ISEI campeón, síganos apoyando, que vamos para adelante. Gracias.